El 28 de septiembre de 1968, Heir Yur llegó a ocupar el primer lugar de las 100 más populares en Estados Unidos. Establece varios antecedentes en las listas de popularidad. Fue la primera canción de más de 7 minutos en llegar a colocarse en el primer lugar. Por otra parte, fue la primera producción del sello Apple, el sello propiedad de los cuatro de Liverpool, que posteriormente sería asociado a el sello Emmy. Otro de los récords de Heir Yur es que fue una canción que ingresó directamente al Top Ten, el 14 de septiembre de 1968. Diez días después, conquistó el primer lugar para quedarse nueve semanas. Heir Yur aparece en compilado de los Beatles, pero no pertenece a ninguno de los álbumes concepto del grupo. Aparece en un acople que se llama Heir Yur, donde también están discos que fueron lado B en las producciones anteriores. Hay que tomar en cuenta que en aquella época los discos salían en acoples de 45, lado A, lado B, y en algunas oportunidades, parte 1 y parte 2, cuando el disco era bastante largo. Una de las tantas leyendas urbanas sobre esta canción es el significado. Cuando John Lennon se separa de su primera esposa porque ya tiene una aventura con Yoko Ono, esto llega a afectar directamente al hijo de John Lennon, Julian Lennon. McCartney tenía una buena relación con ese matrimonio de Lennon. O sea, los dos matrimonios, tanto Lennon y McCartney, se visitaban y pasaban ratos juntos, compartían fines de semana y el tiempo libre que los Beatles les permitían. Cuando se da el divorcio de Lennon, McCartney llega a visitar a la esposa de Lennon. En el camino va tarareando una melodía que le está dando vueltas a la canción y pensando en la buena relación que él tenía con Julian. Julian dijo años más tarde que McCartney pasaba más tiempo con él que el propio Lennon. De tal forma que McCartney iba pensando en decirle a Julian, llévala suave, es como una canción. Toma una vieja canción y hazla una buena canción. Ese era más o menos el concepto que llevaba y luego terminó de escribir la totalidad de la letra. Posteriormente se la presentó a Lennon y Lennon a Harrison, Harrison con Ringo, los cuatro entran al estudio y graban la canción. Sin embargo, hay muchas leyendas urbanas acerca de que si la canción fue directamente escrita para Lennon. Lennon en algún momento dijo que se había reflejado en la canción. Sin embargo, McCartney aclaró que él se había inspirado en la buena relación que tenía con el hijo de Lennon. Muchas veces nuestros amigos se convierten en los mejores padres de nuestros hijos porque no les damos un buen tiempo. Parte de la historia de Hey Jude de los Beatles para este video.